Torneo abierto con invitados de Tigre, San Isidro y bueno, por suerte la mayor concurrencia fueron chicos de San Fernando, chicos y adultos también. Bueno, el torneo la verdad está saliendo impecable, con muchos premios, bastante bien en cuanto a la organización, los espacios, el tema del silencio, el clima del torneo, la verdad que espectacular. Me pareció una buena oportunidad para jugar y conocer a otras personas también. A mí me gusta mucho jugar en torneo, me gusta participar y me siento muy contento de estar acá. Fue muy buena, es la experiencia que yo juego de chiquita, me encanta y bueno, y gano muchos premios. Bien, porque hay diferentes niveles, hay chicos grandes, hay adultos y si tenés la oportunidad de luchar contra un adulto, como aquí si le ganás, es tremendo. Funciona en el Club Crisoli, en la Biblioteca Leopoldo mucho, los días lunes, miércoles y jueves. La actividad es abierta, pueden inscribirse en cualquier momento del año y bueno, absolutamente gratuita porque pertenece al municipio.